El estribillo es muy fácil, despedimos la muestra del poceto adicional, ellos, ellos, nosotros. Tenéis una pieza preparada, ¿verdad? Decidme que sí. O al baile. Despediremos con una pieza cada uno para despedir a nuestra Virgen, nuestra Señora de la O, para despedir a Santiago y para despedirnos a todos. Y invitaros a que año que viene nos acompañéis. Y ahora, en honor de nuestra Señora Virgen de la O, su himno, el himno a la Virgen de la O. Santa Madre de la O, guía a este tu pueblo a la salvación. Padre, Madre de la Zona, Virgen de la expectación, Ancla siempre encargadora, brindarnos, brindarnos tu profesión. Padre, Madre de la Zona, brindarnos tu profesión. Padre, Madre de la Zona, brindarnos tu profesión. Hoy venimos con fervor y te pedimos clemente, Virgen Santa de la O, que te muestres sin tus fervor, y disfrutes nuestra oración. Padre, Madre de la Zona, brindarnos tu profesión. Padre, Madre de la Zona, brindarnos tu profesión. Bajo tu manto divino, que protege al Salvador, cuida de mal nuestros campos, virgen chanta de la O, guiarnos por el camino, que conduce al Redentor. Chave, Madre Redentora, virgen de la expectación, ancla siempre salvadora, brindarnos, brindarnos su protección. Gracias a ti, Gran Señora, Madre de la expectación, que en dulce y alegría llora, nos trajiste al niño Dios, por eso el pueblo te invoca con el nombre de la O. Chave, Madre Redentora, virgen de la expectación, ancla siempre salvadora, brindarnos, brindarnos su protección. Madre de la cintanilla, te aclamamos con la voz, a que tu gente sencilla alcance la salvación. Chave, Madre Redentora, virgen de la expectación, ancla siempre salvadora, brindarnos, brindarnos su protección. ¡Viva el Virgen de la O! ¡Viva! ¡Viva el Virgen de la O! ¡Viva! ¡Viva Santiago! ¡Viva! ¡Viva que viva! ¡Viva!